¿Qué tal mi gente? Bueno, Pilar Eire, se ha hecho eco de las noticias, las informaciones que las últimas semanas se han estado dando sobre el rey Carlos y esa preparación del futuro funeral, esperemos que sea lo más tarde posible, del rey Carlos III. A ver, de forma protocolaria, siempre, al menos en el Reino Unido os hablo, que es de donde me estoy informando a este respecto, porque se ha hablado mucho de los funerales, por desgracia, por el tema de los cánceres y demás, y parece ser que siempre la próxima persona más mayor a fallecer, sobre todo si es un monarca o una monarca, en este caso el rey Carlos, pues una vez que falleció su madre, se activa el protocolo, que a eso le tienen puesto un nombre, de Puente Menai o algo así, de preparar lo que sería ese posible futuro funeral. El tema es que eso se hace de forma un poco determinada, predeterminada, se suele hacer. La cuestión es que se ha agilizado un poco y esto ha llamado la atención de los medios de comunicación hasta tal punto que esto se ha convertido en la comidilla y esto ha llegado a ser casi casi al final un bulo, porque se está dando por hecho como que iba a fallecer pronto. Cuando, en teoría, no hay indicios para ello, simplemente que va la cosa bien. Así que, si os parece, mi gente, vamos a comenzar con esta información de Pilar Aire. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hace apenas nueve minutos la Casa Real inglesa se ha visto obligada a emitir un doble comunicado de urgencia para aclarar las noticias que hay sobre la salud del rey Carlos de Inglaterra. Esta mañana, el New York Post, que es un periódico de Estados Unidos, es uno de los diez periódicos más importantes de Estados Unidos, es propiedad de Robert Muddock, publicó la noticia de que el estado de Carlos se había agravado, que se temía por su vida, que sus amigos decían que estaba muy mal. Incluso la reputada periodista británica Tina Brown, que es autora de varias biografías sobre la familia real y ha dirigido diversas revistas, comentaba que Harry y Kate estaban devastados porque sabían que tenían que subir al trono cuando sus hijos todavía eran pequeños. Wow, fijaros la de cosas que se está hablando en Estados Unidos, una de las potencias mundiales en todo tipo de, o sea, tanto de información como de número de habitantes, como de repercusión social y mediática, ¿no? Y que ellos habían pensado que sus hijos tendrían un amplio margen de años para crecer como niños normales sin necesidad de ser los hijos de los reyes. Entonces, claro, cuando se han unido estas dos noticias, se ha hablado de fuentes próximas, de amigos íntimos de Carlos de Inglaterra, y como no se sabía nada de él, desde luego, desde hace semanas, pues la verdad es que la gente lo ha dado por bueno y se ha publicado en absolutamente todos los medios internacionales, o sea, yo creo que todos los medios digitales y las secciones digitales de los periódicos han publicado que el rey Carlos estaba a punto de morirse, incluso se ha dicho que todo el protocolo del funeral... A ver, que de hecho ya se habló en su momento de que en Rusia, pero bueno, ya sabéis que de Rusia, con todo mi respeto, porque no todos tienen la culpa, pero lo que es la logística periodística de Rusia no hay que fiarse, porque bueno, lo comanda Vladimir Putin, con lo cual, lo que se diga en algunos medios de comunicación cercanos a Vladimir, pues como entenderéis, no son fiables. Y sí que es verdad que allí están muy interesados en que le vaya mal a todo el mundo. El funeral real se había activado, se llama el funeral, se llama el puente de Menay, y se había activado porque se tenía que poner en mancha muy pronto, porque el rey Carlos ya estaba prácticamente agonizante. Bueno, la verdad es que Buckingham Paras ha reaccionado con mucha rapidez, durante todo el día nos han dicho que iban a emitir un comunicado de urgencia a las 7 de la tarde, no sabíamos si iban a confirmar estas noticias o se iban realmente a aclarar cuál es la situación, y entonces hemos visto, ha sido un doble comunicado que se ha dado a las 7 en punto en el momento en que lo han hecho, ha sido un doble comunicado, por una parte han declarado, han informado que en el mes de junio los emperadores de Japón van a ir a Inglaterra en visita oficial y que van a ser recibidos por los reyes de Inglaterra, y por otra parte han dicho que dentro de poco el rey que estaba reaccionando muy bien al tratamiento... Es que la cuestión es esa, es que el rey está reaccionando bien, al menos las informaciones que se están dando. Con respecto a Kei Midetong, es verdad que sigue habiendo hermetismo, que ella misma pidió por favor que se le dejara este tiempo de tratamiento, de privacidad, y de que las cosas siguieran su curso, pero con respecto al rey Carlos, es verdad que incluso hemos visto que él ha seguido reuniéndose, pese al tratamiento desde el principio, se ha seguido reuniendo semanalmente con Sunak, el primer ministro británico, y ya luego incluso ha estado dando conferencias con vídeos grabados por videollamadas, es decir, que cuando uno está realmente bastante mal, no está para nada, ¿no? Y él ha estado, y ahora pues hace poco que ha retomado la semana pasada, con una agenda incluso bastante apretada, hasta tal punto de no poder reunirse con su propio hijo, el príncipe Harry. Se iba a reincorporar a sus tareas oficiales. El martes, por ejemplo, el martes que viene, iba a ir el rey Carlos y también la reina Camila a un hospital experto especializado en tratamientos de cáncer, iban a hablar con los médicos, con los enfermos, iba a ser una visita oficial que iba a ser la primera de... Que ya se dio. ...de toda una serie de visitas en las que el rey ya iba a reanudar sus tareas oficiales. A ver, no lo dice muy claramente, esto también es cierto, ¿no? Dice el rey ya se va a reincorporar a sus tareas oficiales a partir del martes. Esta es un poco una deducción que hacemos nosotros al leer el comunicado, pero sí es cierto que dicen que el martes ya irá a esta reunión y que luego paulatinamente poco a poco se irá reincorporando. Fijaros que a consecuencia de estas especulaciones quizás haya empujado a la Casa Real a decirle oye, Carlos, vamos a intentar dentro de las medidas de lo posible forzar un poquito e intentar retomar las actividades oficiales, los actos oficiales, porque sería un poco una forma de acallar rumores de defunción que ustedes diréis, bueno, ¿pero para qué? O sea, ¿para acallar la boca a quién, no? Es que Estados Unidos y Rusia están haciendo mucho daño con estas especulaciones porque el que se desestabilice un gobierno o una Casa Real, eso afecta a la economía, ¿vale? Aunque parezca que no, todo afecta, afecta a todo, todo lo que, bueno, habéis visto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nosotros la guerra de Ucrania y Rusia? Bueno, pues tiene que ver hasta tal punto que ahora de repente el gasoil está carísimo, es verdad que también España compraba gasolina y gasoil a Rusia, pero que, bueno, en teoría hasta dentro de dos años estaban ya comprometidos por contrato a suministrar y no obstante, desde el primer minuto ya subió y por ende sube todo y también muchos productos que venían de Ucrania, pero que, a ver, te puedes buscar las habichuelas en otro sitio y no que se han carecido todo hasta tal punto que parece que estamos, se han encargado sin los precios hasta tal punto que parece que estamos viviendo en el año 2040 cuando todavía falta mucho para aquel entonces, y los sueldos están parados, ¿no? En fin. A sus tareas oficiales. Entonces, si unimos esta noticia y al mismo tiempo unimos la noticia de que los emperadores de Japón van a visitar en junio Inglaterra y que ellos los van a recibir, que los reyes de Inglaterra los van a recibir y han confirmado el viaje, pues vamos a suponer que tratamiento de Rey Carlos, que está afectado de un cáncer del que aún no conocemos el tipo que es ni dónde está, ni siquiera conocemos con detalle tampoco el tratamiento que está siguiendo, pues la verdad es que yo creo que las cosas están evolucionando favorablemente, o al menos no están evolucionando tan mal como se decía esta mañana. Sí, bueno, al final han sido rumores y especulaciones infundadas de... Dicen, dicen, siempre se agarran a lo mismo, tanto desde Rusia como Estados Unidos, del entorno. Esto es muy bonito para justificarnos de que, claro, no podemos decir quién, porque si no perdemos un poco, ¿no? Pero el entorno y ya con eso la gente se lo cree. A mí me parece que los gabinetes de comunicación de las Casas Reales están intentando adaptarse como sea a los nuevos tiempos. Ellos saben que cada problema, que cada noticia exige una respuesta. A mí me gustaría que la Casa Real Española tomara también ejemplo de esto. Uf, complicado, ¿eh? Se tienen que actualizar muchísimo para que de un día para otro de repente digan, no, 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 la princesa Leonor no ha estado de fiesta hasta altas horas. No, 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 la princesa Leonor sí ha estado de fiesta, pero no estaba vomitando en el baño. No, la reina Leticia no ha sido infiel al rey Felipe. No, re Juan Carlos, yo dudo mucho que eso algún día lo veamos, ¿eh? Lo dudo muchísimo. Que si hay algún tema que afecte a la salud de alguno de los miembros o de futuros tratamientos o de lo que sea también se nos informara con esta misma claridad y que también se aclararon los rumores que hay respecto a, bueno, a nuestra familia real y a miembros de nuestra familia real. Ojalá, ojalá. Yo creo que el Gabinete de Comunicación de la Familia Real Española debería tomar ejemplo del Gabinete de Comunicación. Incluso también en Dinamarca, con el tema este de Federico, también se hicieron eco de, y de Casanova, también se hicieron eco de lo que se hablaba en otros países y sacaron un comunicado desmintiéndolo. O sea, que, por ejemplo, un símil, ¿no?, que ha sido Leticia Jaime del Burgo, aquí en España no ha sido desmentido. La comunicación de la familia real inglesa, que sin ser al 100% transparente, creo que está evolucionando en el buen sentido, intentando informar a todos los ciudadanos y también intentando disipar dudas, ¿no? Y también intentando aclarar rumores o negar rumores, como es este el caso, de que el rey Carlos está muriendo. Bueno, nos alegramos mucho, desde luego. También desearíamos conocer cuál es el estado de Kate. La estamos respetando. Yo creo que están dando una lección los periodistas ingleses, bueno, también los de todo el mundo, en cuanto a cuando se nos pidió respeto, ¿no?, y para la enfermedad de Kate, para el entorno de Kate, creo que se está haciendo todo de forma adecuada. En cuanto ellos informaron, la prensa y también el público no reaccionó. Y yo creo que la información, aclarar las cosas, decir la verdad, es lo único realmente, la sinceridad es lo único que realmente aclara el ambiente, ¿no?, y que hace... Es lo que hemos criticado siempre desde el principio. ¿Por qué no se ha dicho la verdad con Kate desde el principio? O algo que pudiera un poco justificar lo que veíamos raro y no sabíamos por qué. Y hubiera disipado muchas dudas, ¿no? Que la gente se sienta cerca de su familia real, ¿no?, y piensen que, bueno, que tienen problemas de salud como tenemos todos nosotros y que vamos a respetar esa parcela íntima. Bueno, este es un vídeo a vuela pluma. Ya veis que el comunicado se acaba de dar ahora. Es mi interpretación de este comunicado. Iré informando y, bueno... Sí, bueno, la interpretación de Pilar Eire, pero bueno, muy en sintonía con, creo yo, la que se tomó por los medios de comunicación en semanas anteriores, ¿no? Lógico. Bueno, mi gente, pues nada, hasta aquí llegamos. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.